Hola, ¿qué tal, cracks? Aquí estamos un día más en Mundo Maldini. Gracias por estar ahí y yo tengo una idea. Ya veis que Brasil, para mí Brasil, el país es Fútbolambia, realmente. Es un país apasionado del fútbol. Han ganado cinco mundiales, es decir, lo tienen todos los brasileños para ser los reyes del fútbol, realmente. Y creo que históricamente lo son, realmente. Así que vamos a dedicar este vídeo a ver goles del Brasil en las Copas del Mundo. Goles que yo recuerdo, son todos goles muy buenos, habrá algo nosotros también, pero me apetece mucho recordar grandes partidos de Brasil en las Copas del Mundo y con grandes goles. Así que vamos a empezar rápidamente, sin más dilación. Gracias por estar ahí, ya sabéis, podéis mandar los mensajes que queráis. Vamos a empezar, lógicamente, todo en selecciones y en oficiales. Vamos a tirar de mi archivo para ir a los mundiales absolutos. Lo tendremos un poco más fácil esta vez porque no tenemos que ir tanto por carpetas, porque están todas en la de los mundiales. Vamos a empezar viendo, por ejemplo, vamos al Mundial 82, España 82 y yo quiero que veáis tres goles de ese Mundial de Brasil que son realmente espectaculares. Vamos a ver el primero, que va a ser dos de los goles a la URSS. Este partido Brasil-URSS, la verdad es que es absolutamente memorable. Este partido es memorable en muchas cosas, en todos los sentidos. Por cierto, vamos a ver lo primero, el himno de Brasil. Vamos a escuchar el himno y vamos a recordar a aquellos jugadores brasileños que jugaron ese Mundial que no lo pudieron ganar con Tele Santana como técnico. Este es Heder, este es Serginho, que era delantero del Atlético Mineiro, si no me equivoco. Este es, no, de Corinthians, por Falcao. Hemos visto ahí, pasan rápido. Oscar, este es Junior. Vemos, por ejemplo, ahí a Zico, Valdir Pérez y este es el gran Sócrates, ¿no? De esta selección brasileña, que era un equipo que jugaba magnífico. Yo creo que no llegó al nivel de Brasil de los 5-10 del Mundial del 70, pero aquel equipo era verdaderamente maravilloso, como jugaba aquella selección brasileña, ¿no? Con futbolistas de un altísimo nivel, que luego muchos acabaron en Europa, pero no consolidándose como Sócrates en la Fiorentina o como, bueno, Falcao sin más en la Roma. Zico llegó al Udinese, tampoco se consolidó mucho. Junior también estuvo en el Torino, por ejemplo. En fin, vamos a ver, este partido se juega en el campo del Sevilla, en el Sánchez Pijuán, y vamos a ver, y va perdiendo Brasil 1-0, y hace dos goles verdaderamente magníficos, ¿eh? Vamos a ver el primero, que lo marca Sócrates. Vamos para allá, porque apunto antes el código, como siempre hago, para no perder demasiado tiempo en el partido completo. Este partido, por cierto, completo es una maravilla verlo, ¿eh? Este es uno de los partidos que si podéis conseguir completo, yo os recomiendo que lo veáis. Vamos a ver este gol de Sócrates, espectacular, el que calzaba un 37, según la historia, y era uno de los centrocampistas más elegantes de la historia del fútbol brasileño, ¿eh? El doctor Sócrates. El disparo sale un obús, realmente, a las AF, es uno de los grandes goles de esta Copa del Mundo que ha ganado Italia, como todos sabéis. Aunque en el corazón de muchos también lo ganó en cierto sentido Brasil, porque es un equipo que aunque no gana el Mundial, ha quedado para la historia como uno de los equipos a disfrutar, a ver, una y mil veces. Ahí está Falcao, Paulo Isidoro estaba por ahí también, y este es el gol del empate, pero Brasil, en un partido bastante polémico, que recuerdo dirigió Lamo Castillo, el árbitro español, este partido lo acabó ganando Brasil, y quiero que veáis el 2-1 que marca Eder, porque Eder es un jugador que se ganó el corazón de todo el mundo en este Mundial, la verdad. Y el gol de Eder, francamente, es también una auténtica maravilla, y lo vamos a ver ya, porque quiero que lo veáis rápido. Aquí está la jugada, hace una folla seca a lo bestia, yo creo Eder, la famosa folla seca de Brasil, ¿no?, de balón que sube y baja, lo vais a ver ahora, la verdad que prácticamente se queda sin opciones. Ahí recupera la pelota, por supuesto, el doctor Sócrates, no sé si se ha puesto la jugada un poquito larga, pero merece la pena. A ver a Junior, que jugaba de la tela en aquel equipo, ¿eh? Este es el balón que no llega a Serginho, Paulo Isidoro, y el golazo de Eder. Impresionante el golpeo, esa folla seca que sube y baja, la deja pasar Falcao, y hace este golazo para la historia Eder, ganó Brasil 2-1 aquel partido a la URSS, uno de los grandes partidos de la Copa del Mundo, fue el primero de Brasil y de la URSS en este Mundial. Seguro que muchos no habéis nacido cuando este Mundial de España, pero fue un Mundial que dejó para los españoles un recuerdo muy amargo por lo mal que le hizo la selección, que dirigía Santa María. Ahí está, cómo se la levante y cómo la pega, una maravilla. Bueno, ha sido el Brasil-URSS, ganó Brasil 2-1. Vamos a ver otro golazo de Eder, muy distinto a este, también en este Mundial, que se lo mete, aquí está, a Escocia. Este golazo que marca Eder, también es, esta es la selección escocesa, por cierto, aquí tenemos a varios jugadores. Estaba Dalglish en este equipo, por supuesto. No sé si estaba Diddy Cooper, o Steve Archival, no estoy seguro si Diddy Cooper estaba en esta selección ya. Seguramente alguien me lo puede decir. En los comentarios, que por cierto, leo muchos y muchísimas gracias a todos por los comentarios muy cariñosos todos, eh. Estamos yendo a unas suscripciones una barbaridad, estamos, bueno, espectacular el ritmo de suscripciones. Así que muchas gracias a todos los que estéis suscritos y los que os vayáis a suscribir pronto, que me imagino que vais a ser muchos. Bueno, pues vais a ver este gol que marca Eder, que es un gol también absolutamente maravilloso. Sócrates, dirigiendo el equipo como siempre, Paulo, este es Serginho y Eder. Una zurda maravillosa que tenía Eder, jugaba en el Atlético Mineiro, porque este equipo, por cierto, tenía bastantes jugadores de varios equipos, no era un equipo que predominaba ni mucho menos en esta selección brasileña. Partido que acabó 4-1, marcó un golazo Falcao también, recuerdo. Pero bueno, esta es una auténtica obra de arte, este gol de Eder. Estamos viendo goles que yo recuerdo, que tengo en la retina, de Brasil en las Copas del Mundo. Vamos a verlo otra vez. Y ahora os voy a enseñar un gol que representa, no es un golazo, desde el punto de vista estético, pero es un gol que tiene mucho que ver con la evolución del fútbol. Y ahora os voy a explicar por qué. Nos vamos a ir al Mundial del 74. Brasil-Alemania Oriental. En este Mundial los sudamericanos lo pasaron realmente mal, pero ya se vio alguna evolución en este equipo brasileño con algunas, digamos, técnicas que empezaban a adquirir equipos europeos como jugadas ensayadas, que no eran tan habituales en Sudamérica. Pero por ejemplo, el Brasil-Alemania Oriental, aquí tenemos el partido, espérate, este partido, va a marcar un gol Brasil en una jugada evidentemente de estrategia. Y no era nada habitual en la época. Este gol se recuerda poco, pero para mí es un gol histórico este, ¿eh? Es un gol por lo que representa. Es una falta al borde del área, la vais a ver ahí, que va a lanzar Rivelino contra la DDR, contra Alemania Oriental, que por cierto, en este Mundial le ganó a Alemania Federal con el mítico gol de Sparvasser, que un día recordaremos. Hay dos jugadores en la barrera, uno se agacha y por ahí entra el zurdazo de Rivelino con este gol de Brasil, que ahí está Mario Zagallo, que era el técnico, que por cierto, Brasil no hizo un gran Mundial. Llegó a la segunda fase, pero sufrió mucho, le arrasó a Holanda, la verdad, acabó expulsado Luis Pereira. Un día recordaremos, este es Mario Marinho, este número 6, un día vamos a recordar un poco lo que fue Brasil en ese Mundial del 74. Pero fíjate cómo se agacha la barrera. Ahí, ya el siño es el que está en la barrera. Están bastante membrillos, entre comillas, también los jugadores de Alemania Oriental, porque nadie se coloca detrás. Y es un poco la evolución del fútbol en las jugadas ensayadas, en la estrategia que empezaba un poco ya a ser importante. Cada vez el fútbol ha ido a eso, a que el fútbol de estrategia sea más importante. Ese número 21, si no recuerdo mal, es Dirceu, que pasó por el Atlético de Madrid. Bueno, vamos a ver otro gol más. Nos vamos a ir al Mundial del 78 para ver un gol espectacular de Neliño. En el partido por el tercer y cuarto puesto, que juego Brasil contra Italia. Aquí está, Brasil-Italia, Tercer y cuarto puesto. El estadio colmado, el monumental de Buenos Aires. Y vamos a ver este gol de Neliño, que es una auténtica barbaridad también. Ahí saca Dinozov. Este es un partido por el tercer puesto. Brasil había quedado eliminado en la segunda fase con aquel, para muchos, sospechoso 6-0 de Argentina-Perú. Fíjate, va a aparecer por ahí Neliño, por la banda derecha, y va a sacar este latigazo. Fijaos la curva que hace la pelota. Impresionante el gol. No llega Dinozov, que luego, por supuesto, ganaría el Mundial de España cuatro años más tarde. Esta selección brasileña la dirigía Claudio Coutinho, que intentaba también ya un poco hacer un fútbol más a la europea. Y no le fue demasiado bien a Brasil en este mundial. Ese fútbol a la europea porque no pudo ganarlo. La verdad que la curva que hace la pelota es verdaderamente descomunal. Neliño, el tercer y cuarto puesto del Mundial del 78. Vamos a adelantarnos un poco en el tiempo. No, venga, vamos a atrasar un poco en el tiempo. Tenía previsto otro, pero vamos a cambiarlo. Vamos a ver. Espérate, ahí me voy. Vamos a Mundiales Absolutos. Vamos a... Quiero que veáis un gol de Garrincha en la semifinal del Mundial del 62. Garrincha, uno de los grandes jugadores al que dedicaremos un vídeo muy específico, por supuesto. Brasil-Chile. Este partido me costó mucho conseguirlo, pero fijaros la calidad de esta semifinal. Una calidad espectacular, desde el partido completo. Este partido es una auténtica joya. Bueno, Brasil-Chile del Mundial del 62. Vamos a ver el gol que marca Garrincha a los nueve minutos, además. Que demuestra un poco que además de lo regateador que era, que era su gran característica, cómo le pegaba la pelota. Era una auténtica maravilla verle pegar al balón a Garrincha. Vamos para allá. Aquí está. Vamos a dejar un poco larga, porque este partido no tiene repeticiones del año 62. Fijaros el balón que le va a quedar aquí a Garrincha y cómo arma el latigazo espectacular en la escuadra en la semifinal del Mundial de Chile, que luego Brasil ganaría en la final de Checoslovaquia. Otro gol mítico de Amarildo, por cierto. Vamos a ponerlo otra vez, porque si no... Para que lo veáis otra vez. Vamos a verlo aquí. Un poquito más para atrás, un poquito más para atrás. Venga, damos otra vez el latigazo y os voy contando que ahora nos vamos a marchar hasta el Mundial del 86. Ahí está, el golazo de Garrincha. Mundial 62. Hay un Brasil-España mítico en este Mundial, que acaba ganando Brasil-España 2-1. Bueno, vamos al Mundial del 86. Nos quedan ver dos goles más. Otro día haremos más vídeos. Tenemos aquí tiempo para hacer todos los vídeos que queramos. Mundial de México 86. Torneo final. Vámonos al Brasil-Francia. Francia-Brasil. Este es uno de los grandes partidos de la historia de las Copas del Mundo, sin duda. El gol de Brasil es un gol que a mí me parece fantástico, por la triangulación que hace el equipo brasileño. Luego al final, este partido, como sabéis, lo ganaría por penaltis la selección francesa, que luego perdería la semifinal con Alemania. Era una gran Francia, pero ahora no del nivel de la del 82 y ni siquiera para mí de la del nivel del 78. Este es Yosimar, y fijaros la triangulación, el tuya-mía rapidísimo. Participa Zico y el gol de Gareca, que estuvo por supuesto en el Nápoles con Maradona, en el Nápoles de Maradona. Este era un partido que enfrentaba a dos de los grandes candidatos a la Copa del Mundo. Brasil le había ganado a España. El 1-0 ese gol de Sócrates de cabeza después del gol que entró y no le dieron a Michel. Y vamos a terminar con Pelé. Hombre, yo creo que para terminar este vídeo, pues hay que terminar con Pelé y con un gol que a lo mejor habéis visto, pero yo creo que para acabar este vídeo de goles que recuerdo de los Mundiales de Brasil, hay que verlo. Que es el gol de la final del 58, de Suecia 58, aquí está, en este partido que Brasil se proclama campeona del mundo goleando a Suecia por 5-2 y marca este mítico gol Pelé con 17 añitos que tenía Pelé en este Mundial, 17 años, y va a ser un gol memorable, uno de los grandes momentos de la historia de las Copas del Mundo. Ahí está, Pelé. Este partido está narrado en ruso, como podéis comprobar. Ahí controla el sombrero y el golazo de Pelé, que empezaba a darse a conocer 17 años, el gran jugador de Brasil ya en este Mundial, el mejor jugador de la historia de Brasil. Un día discutiremos el mejor de la historia para todos. Ya sabéis que yo soy muy de Maradona, pero bueno, este era el 3-1, así que espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a recordar muchas cosas también de las Copas del Mundo, sugerencias, críticas, que queréis ver, aparte de vídeos que no son de fútbol, que vamos a ver también bastantes, pero ¿qué queréis? ¿Qué queréis ver? ¿Qué os apetece aquí en Mundo Maldini? Y sobre todo, muchas gracias por suscribiros y por estar ahí. Os dejo con Pelé, que no está mal. Adiós.